Diversas personalidades del arte reaccionaron en redes sociales ante la triste noticia del fallecimiento de César Pupi Pedroso, versátil representante de la música cubana, quien llevó el sabor sonero a diferentes latitudes. El ministro de Cultura, Alpibio Alonso Grau, desde la red social Twitter, expresó el duro golpe que representa para la cultura cubana esta pérdida. También destacó que Pedroso era Premio Nacional de Música y que su obra perdurará en el gusto y el recuerdo del pueblo, que siempre lo distinguió como artista. Finalizó su texto transmisiendo condolencias a sus familiares y amigos. En su perfil en Facebook, los Van Van lo calificaron como inolvidable e irreemplazable. Asimismo, Habana de Primera escribió que la tierra y la música cubana están en un profundo luto y que defenderá su legado siempre. Pablo FG y Buena Fe también resaltaron el legado que nos deja Pupi, que nos honra y prestigia. De igual forma reaccionó la asociación Hermanos Aiz, organización que lamentó la pérdida del maestro de juventudes, pilar de nuestra cultura cubana.